A ver, no sé si Grefg se quedó sin streamers para las nominaciones, pero Roger fue nominado a muchas categorías. Dice, estos son los días nominados para la categoría de Mejor Variety Streamer. Aquí está Roger. Roger está aquí. Vota a partir del 8 de enero a las 6 horas española en premios Slam.com. Luego, Roger, aquí está, ¿no? Cuando es nominado a Variety. Nominado, Roger. O sea, ahí está, ahí está, que más, que más. Nominado a Rollprayer. Bueno, en el caso de Rollprayer, tiene sentido porque Roger ha roleado en QSMP, ¿no? O sea, con su personaje este del abuelo ayer, con Melisa también. Pero yo pienso que en esta, creo que no va a ganar. Estoy seguro de eso. O sea, Maxo, mi opinión, es mucho mejor, por ejemplo. Los demás no ubico bien, pero creo que Maxo gana, ¿eh? Maxo gana de Parisa. Dice, Roger ha nominado a Rollprayer en el año. Hay una persona que este año ha roleado mucho, mucho en varias series. En una principalmente ha sido muy remarcable, que es Roger. ¡Roger! Y Paul ha estado en el QSMP, ¿no? Paul estuvo un tiempo y creo que se fue también. Voy a parar de decir ya lo que viene después. ¡Roger! Porque ya está bien. Perfecto ahí, Roger en contra de categoría. Luego, estos son los 10 nominados para la categoría Streamer Revelación. Aquí es donde se va a liar fuerte, porque Roger va a competir contra Crying. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Yo también, por ejemplo, pondría a Wesco, lo que pasa es que Wesco no quiere saber nada de este tipo de eventos. Él le dijo, tenemos un video en este canal donde Wesco dice a su comunidad que no quiere que voten por él, no quiere estar nominado a nada y tal. Así que yo creo que con eso le resta puntos. La cosa va a estar entre Roger y Crying, ¿no? Y aquí vamos a ver quién gana. Va a ser complicado, va a ser complicado. Porque Crying tiene un fandom, fan-gears, pues bastantes fan-gears. Y Roger también tiene una base sólida de fans. Lo que pasa es que súmale... A ver, es que ambos son titanes. Porque yo sé que parece una tontería, pero Crying tiene a los fans de Jerry Moa. Y los fans de Jerry Moa son un montón de fan-gears locas que incluso se crean que son capaces de generarse multicuentas y votar por él. Pero el caso de Roger tiene a la comunidad hispana y tiene a los brasileños que lo aman como no tienen idea. El agente de Brasil quiere a Roger como no tienen idea, ¿eh? Como no tienen idea. Y seguramente si un brasileño ve este video, me lo puede confirmar. Me lo puede confirmar. Y seguimos con otro nombre que también ha sonado mucho estos días, que es Roger. Lo de Roger estando en una de cada tres categorías, ¿qué es? Una locura. Es bastante impactante. Ha performeado este año muy bien. Ha performeado al máximo nivel este tío. Bueno chicos, pues continuamos. Y seguimos con otro nombre que también ha... Ahí está, ahí está. Pero la cosa no acaba aquí porque hubo aquí polémica. Porque sabemos que actualmente, para los que no recuerden, el formato de los SESLAN es que primero nominan a 10 y de esos 10 sacan a 4, ¿no? O sea, los 10 que están aquí, los 4 más votados son los que irán a Andorra, ¿no? Y resulta que aquí lo normal es que en streamer del año esté Auron Prey, ¿no? O sea, es lo normal. ¿Qué pasa? Que Auron Prey pues habló con Grefg por privado y le dijo que no quiere saber nada de estos premios. O por lo menos de la nominación a streamer del año. Porque bueno, Auron está nominado en script del año, está nominado en otras categorías, ¿no? A lo que Grefg, pues, a último minuto o momento, quitó a Auron Prey y buscó pues a alguien con quien reemplazarlo. Y el reemplazo fue Roger, que aquí yo lo veo muy forzado. Porque Roger ha tenido un buen año, pero streamer del año no, amigos. Roger es solo streamer, revelación y ya está. O sea, streamer del año yo creo que puede ser para un 2024 porque aún le falta mucho a este hombre, ¿no? O sea, contenido del 10 de 10. Muchos sabrán que yo siempre he hablado bien de Roger. Su contenido es de lo mejor. Me gusta cómo rolea. O sea, tú puedes ponerle a Roger a rodear con una piedra y te va a sacar 8000 carcajadas. Pero yo creo que aún es muy pronto, por lo que Roger en Twitter, pues, le dijo a Grefg que lo sacase de esta nominación. Que ya borró los tweets por lo visto, porque ya no están, ¿no? Y al final, pues, Grefg lo sacó de la nominación. O sea, Roger ya no está en streamer del año. Pero qué pena, ¿eh? Porque yo quería comentar los tweets. O sea, pena porque yo quería ver los tweets que los ha borrado Roger, ¿no? En los que, pues, tuvo una, como que charla con Grefg. Me imagino que habrán quedado en privado con borrar todo esto. Y la cosa es que Roger, en un principio, fue nominado a streamer del año. Pero el propio Roger, pues, dijo, yo no me merezco esto. No me merezco streamer del año. Y lo sacaron de la categoría. Lo cual está bien. Está bastante bien. Porque las cosas como son, ¿no? O sea, Roger no está para competir en streamer del año, sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. Esto se lo puedes dejar a un Ibai, a unas Rivers, a un Spring, a muchos otros más. Y ahí está, amigos. Esta es la cosa con Roger. Yo, pues, voy a apoyar a Roger, sin duda, en el tema de revelación. O sea, yo creo, personalmente, que él se lo merece, bro. Se lo merece porque ha sido un streamer que ha sido relevante y ha crecido de una manera brutal. Porque en 2022 tenía medias de 1.000, 2.000 viewers. Y ha pasado a medias de 10.000 a 30.000. Yo creo que esto es una locura. Y no solo eso, sino que ha tenido... No me acuerdo cuál fue su pico exactamente. Pero fue en los Squid Craft 2. Porque él llegó el último día, ¿no? En los Squid Craft 2 rompió su récord. Y él ha sido relevante desde enero a diciembre, ¿no? Yo sé que aquí se va a debatir mucho. Porque también Cry es otro gran creador. Pero para mí, para mi opinión personal, pues, Cry empezó a ser relevante a partir de septiembre aproximadamente. Para mí, o sea, para mi opinión, el streamer revelación es relevante de enero a diciembre. No de octubre a diciembre o de septiembre a diciembre, no sé. Es lo que yo pienso. Pero respeto la opinión de los demás, ¿no? Si creen que, bueno, porque Cry pegó el boom por el shippeo y tuvo un directo con 600.000 viewers y tal. Yo respeto que la gente que piense de ese modo, ¿no? Tampoco voy a ponerme aquí a pelear con los fans del bando contrario. Más bien, buena suerte a todos. Que su streamer favorito gane. Y eso es todo.